¡Aleluya! Que estaba allí más carnal y más frío que nadie Y le decía a tú Genales, aparte de todo allí Que tú no eres de los chicos, tú para atrás Cuidaba mucho su parcela, su metro cuadrado Pero nadie hacía nada No necesitamos gente que tenga información Necesitamos gente que tenga información con decisión Porque si solamente tienes información y no tienes decisión Tu información es vanidad ¿Sabes? Hay quien solamente quiere tener información para debatir Hay jóvenes que se levantan que son felicitos Con la cabeza así de ronda Saben de todo Estudian el alabero, el griego, el sueco, el corajo Mi alma te alaba Pero luego no les digas que van a lo que fregan o que vayan a visitar Tienen un combatín, un chaleco y mi alma te alaba Te voy a decir algo Es tiempo de hacer lo que no hacen los demás Porque mi alma te haya llamado a hacer lo que no hacen todos Y ahí estaban cuidando el metro cuadrado Quítate de aquí y otra parte de aquí que pena Entonces tengamos rivalidades por puesto Por cargos cuando lo que necesitamos es que venga decisión La información si no tiene decisión no vale Hoy hemos aprendido mucho Mira, cantame esta palabra así al aire que me viene ahora Los cultos nos han hecho cultos ¿Habéis cogido o no? Los cultos nos han hecho cultos Si ahora le mandito preguntas a un hermano Le preguntas de fútbol Y es Cristiano Ronaldo, hermano ¿Sabes de todo? Que tiene que un pueblo derecho porque la vez es el entrenador Y en su vida ha visto un vado Los cultos nos han hecho cultos Hablas de aviones que son pilotos Hablas de una enfermedad y es un cirujano, marico Hablas de la vida y es un teólogo Y alma te alaban Los cultos nos han hecho cultos Los cultos nos han hecho hablar bien Hay gente que no sabía hablar Y los cultos han vuelto fieras Había la otra vez la guitarra tiene el rastro chaparra Con torcilla que estaba en la guitarra en la dufea Y se pone a hablar y se mira La guitarra composa hasta para orar Hay gente que se da tono Jehová reprenda a Satanás Luchando así el pecho Mi alma te alaban Digo padre Todos contaban Que el día de la viada y la alma te alaban Te alaban Que alaban Señor Te alaban la luna Te alaban el sol Y te alaban el gales al final Que alaban las marismas Digo madre Las marismas de alaban y estaba orando a las bellas marismas y sabes le dijo Dios que bien habla pero que mal anda porque está llena de envidia de pelos y una cera guerra a la niuera entonces se salió y decía un chaval y decía poros el nuevo aunque yo no tengo nada bendita el que aunque lleva la labranza estaba llevando la labanza y dice bendita el que aunque lleva la labranza y yo dije señor que mal habla y Dios me dijo pero que bien anda no necesitamos gente que solamente hable bien necesitamos gente que camine bien sabiendo que lo común que es bien pero es más importante que andar diario en el nombre de Jesús sabes que Dios veía a Jacob que era un paradigma en la lengua como hablaba como sabía mentira el padre que tiene ese Saúl y decía no decía él Jacob y decía no soy el Saúl y le decía ¿de dónde has venido tan pronto? ¿de dónde has cogido el cabrito? y decía él Jehová proveído Dios que lo has cogido detrás del predil era un carnal y decía Jehová proveído tenía un buen vocabulario pero andaba muy mal siempre estaba en líos siempre estaba con astucia Dios lo tuvo que montar lo tuvo que tratar y le cambió la manera de andar por eso le tocó y le desconjuntó el gusto y cojeaba ¿sabes por qué? porque si no de aquel antuelo tenía que ir en armonía con la forma de andar pero yo le quería algo no le vale que sepas mucho no le vale que hables muy bien si tu forma de andar te delata si sigues empezó de desimpegado no has cambiado te has topado con el culto pero no con el Dios del culto porque cuando uno se topa con el Dios del culto ¡CAMBIÓN! y hay mucha información pero poca decisión pastor con la gente viene información pero no tiene decisión no se puede trabajar son los del colmillo o el torpido ahora con los que no saben pero quieren con eso se puede trabajar y nadie aceptaba el desafío todos puestos allí todos con temor nadie iba que pena todos escuchaban lo mismo y nadie hacía nada nadie era diferente necesitamos gente diferente jóvenes diferentes con otra expectativa con otra visión porque manos perdonadme que no venía a daros la tarde voy a publicar de la unción ¿vale? pero estoy entrando en el tema necesitamos gente diferente porque aparecemos fotocopias de los chinos ahora que andaba un motor y ya nos salió el primer ordenador todos iguales los jóvenes vengan hoy y el diálogo mañana al coro luego dirigente luego candidato luego pastor cuatro tipos de iglesia me presento a las todas salvo de responsable llevo cuatro formas luego me presento de presidente si Dios quiere y salvo y ahí te quedas pues si esa es tu visión te quedaste corto porque la Biblia dice que no te pongas límites cuando Dios no te limita Dios te dijo y todo lo que ves y todo lo que pisas en la planta de tu pie a ti te lo doy ahora tenemos fotocopias somos todos igual ¿sabes cuál era el problema aquí? que nadie iba a aceptar el desafío dice la Biblia y oyendo Saúl versículo 11 y todo Israel estas palabras del finisteo se turbaron y tuvieron gran miedo ¿sabes lo que decían unos a otros? yo no voy vete tú no vete tú no vete tú porque vaya el Saúl que vaya el Saúl si no va el Saúl que es el que está arriba ve ahí yo si no vas tú no voy yo y uno por otro en la casa sin barrer y ese es el problema que hay ahora hermanas que son fieles que empiezan y empiezan todos los días haciendo una carrera sencilla pero luego se cansan porque viene una que es muy lista y un tancenado siempre le duele el primer lugar y eso te hace mal y te daña hermano cuando ves a alguien que le da mucho lugar y mucho sitio y cuesta salir en el anonimato fiel y el otro que no fiel ni nada pero le da el lugar porque lo hago bien peinado vaya y tú te encorajas gloria a Dios y al final y te vuelve a pelear no lo hago ¿para qué? si siempre soy el mismo aquí todos los días y no me valora luego viene fulano y le da el lugar ya no lo hago más pues si no lo hago yo claro pero si no lo otro y si no es fulano que voy a decir algo tú no tienes que hacer lo que hacen todos tú tienes que hacer lo que Dios te diga nada más porque el que paga es Dios y Dios paga mejor que el marido ahí estaba y si no es fulano y yo no y entramos en el tema de la unión fijaos y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo ¿saben lo que me decía Dios? estaba hablando esta mañana ¿por qué tenían tanto temor? ¿por qué tenían tanto miedo? y Dios me decía y yo hablaba con Dios si tiene el poder si tiene el trono si tiene el cetro si tiene el ejército si tiene la corona ¿saben lo que me dijo Dios? tiene la posición pero no tiene la unción y es más importante la unción que la posición es más importante la unción Saúl no tenía la unción había pecado y dice la Biblia que estaba en desobediencia en rebeldía en obstinación y el Espíritu de Jehová se marchó de él porque te voy a decir algo que fluya la unción es fácil porque la Biblia dice que todos tenemos la unción del santo que hay y se confunda todos tenemos la unción del santo lo que hay que hacer es que la unción hay que provocarla para que se manifieste ¿cómo se manifiesta? como uno vive en santidad nada más cuando uno se asciende de pecar la unción fluye no es que ores 20 horas no, 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 no hermanos que yo no digo que no oléis que se ore todo lo que se pueda pero ¿sabes? lo más importante de todo es acenarse de pecar no pecar con los ojos no conifiar lo que no es tuyo no mirar lo que no es tuyo no oír lo que no habrá de Dios